Y el presidente de la Conferencia Episcopal de España, Monseñor Ricardo Blasquez, presentará en los próximos días su renuncia ante el Papa Francisco por un tema de límite de edad. Los sacerdotes responsables de promover el patrimonio cultural en la Arquidiócesis de Lima tendrán la oportunidad de participar en un curso de conservación de piezas y restos culturales organizado por la Comisión Episcopal de Cultura y Educación. El Museo del Arzobispado de Lima será la sede del curso de conservación de piezas que forman parte del patrimonio cultural religioso que existe en la Arquidiócesis. Básicamente patrimonio cultural religioso son esculturas, pinturas, candelabros antiguos del siglo XVII, del siglo XVIII. Son piezas que de alguna manera, por eso no está abierto todavía al público en general, porque se trata de salvaguardar. La restauradora Cintia González es la encargada de capacitar a todos los párrocos, sacerdotes, religiosos y religiosas responsables de promover el patrimonio cultural en Lima. El taller es criterios básicos de conservación preventiva y de registro de patrimonio cultural religioso. Va a ser de 9 a 12 este 15 de febrero y es básicamente un taller intensivo práctico. Se van a coger piezas del Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima. Durante el curso se analizarán diversos métodos para conservar las piezas de cualquier tipo de daño. Para dar las herramientas de cómo poder salvaguardar el patrimonio cultural, en este caso religioso, ya que el patrimonio en el Perú y en otros países es cuantioso. Se brindarán las herramientas necesarias para poner en práctica este tipo de acciones preventivas. Ha sido dirigido para sacerdotes religiosas, religiosos y encargados del patrimonio cultural religioso. No exactamente conservadores o restauradores, ya que los criterios son básicos. El taller se dictará el miércoles 15.